¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor Martínez ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado aquí? Señor Martínez Buenas noches y bienvenidos a Star System Hoy os presentamos el estreno de la primera película de la mujer de Pedro Cano A la directora le acompaña su ayudante de dirección Raúl Bravo Hola hijo ¡Ey! ¡Qué bien que me has llamado! Tengo una gran noticia Acabo de cerrar el contrato del hotel ¡Lo tenemos! ¡Miguel! ¡Lo tenemos! ¿Qué te parece tu padre? ¿Qué dices? ¿Qué mamá? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué mamá? ¿Qué? ¡No! 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 Mi nombre es Xavi Atmella Tengo 55 años Soy y resido en Barcelona Ciudad Hice un curso de teatro musical e interpretación en la Escuela Yucali de Barcelona Tengo disponibilidad Y encontré Dalí Publicidad Y vi que con ellos podía tener acceso a muchos y diversos papeles Eso Y el buen trato y el buen feeling que tuve con ellos desde el principio Me decidieron por Dalí Publicidad